¿Qué tal? Soy José Carlos y hoy quiero reflexionar contigo sobre las emociones. Esta cualidad interna que todos vivimos a cada instante. Algunos de forma más intensa que otros, pero nadie puede quedar exento de vivir una emoción. ¿Será posible controlar las emociones? ¿Es lo mejor que podemos hacer? ¿O qué tenemos que hacer con ellas? Pues bien, pensemos juntos aquí en... Aprendiz, el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Espero pienses, cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano. Porque eso hace un eterno aprendiz. Las emociones son algo inevitable en nuestra vida. Se trata de esa experiencia vital que principalmente se expresa como enojo, tristeza, miedo, afecto y alegría. Estas son las 5 emociones básicas que todos, sin excepción, vivimos. Lo que surge inmediatamente después de la emoción, que es breve e intensa, es el sentimiento. Este sentimiento es el que permanece por más tiempo en nosotros, con el que nos quedamos normalmente a lo largo de un día y hasta de semanas o meses, dependiendo el caso. Pero bien, quiero hablar del tema porque me hizo pensar una pregunta que el profesor de filosofía Eduardo Infante hizo en Twitter y decía ¿Qué puede ser la causa de la fascinación de nuestro tiempo por las emociones? De entrada, la pregunta detona el supuesto de que las emociones como tema están en boca de muchas personas. Lo cual, sí, estoy de acuerdo. Cada vez se habla más del tema, cada vez se promueve más el reconocimiento consciente y la validación de tus emociones. Eso me parece increíble. Pero también, creo que en este sentido, al volverse un tema de interés público, muchas personas se quieren sumar, hablar del tema, porque saben que detrás de eso hay un negocio. Cuando esto pasa, es cuando la calidad del tema puede reducirse. Y es que muchos pueden hablar del tema de las emociones. Ahora mismo yo lo estoy haciendo y es que es relativamente fácil, entre comillas, porque es un tema conocido por todos de alguna manera. Pero hablar del tema o incluso escuchar del tema es apenas la primera parte del camino hacia una buena convivencia con tus emociones. Muchos, y me incluyo, a veces creemos que escuchando un podcast o leyendo un blog o un libro sobre el tema, creemos saber algo al respecto. Y sí, sabemos solamente algo. Pero cuando se trata de las emociones, no es suficiente saber cosas. Claro que es necesario aprender a distinguir entre una sensación, una emoción y un sentimiento. Pero una vez que tengas claro esos conceptos, es necesario comenzar a vivir eso aprendido. Entonces, a lo que quiero llegar con el podcast de hoy, es primero ayudarte a tener una perspectiva distinta de las emociones. Y segundo, me gustaría provocarte para que te abras a vivir las emociones con más sinceridad y cuando lleguen a ti, sobre todo. Así que bien, dicho esto, me gustaría comenzar con la idea de que es probable que nuestra mala relación con las emociones venga de los siguientes supuestos. Uno, ignoramos el tema por completo. O sea, no somos conscientes de que las emociones que vivimos son naturales, necesarias y útiles para la vida. Dos, tenemos miedo a vivirlas. Porque no sabemos qué hacer cuando llegan a nosotros, así que en muchos casos decidimos oír de ellas, o rechazarlas, o alejarnos y ocuparnos en otras cosas. Número tres, preferimos conectar a veces más con unas emociones que otras, porque nos disgusta la experiencia de algunas de ellas. Seguramente, si no tienes una buena relación con tus emociones, alguno de estos presupuestos puede resonar en tu vida. Es favorable que los identifiques, porque este puede ser el primer gran paso hacia un buen desarrollo de tu emocionalidad. Pero bien, la dificultad que vivimos con nuestras emociones no es del todo nuestra culpa. Sobre todo en una cultura occidental que tiene sus cimientos en filósofos como Platón, que aseguraban que las pasiones, es decir, las emociones, eran consideradas de naturaleza inferior. Y también puede que el problema venga de nuestro querido Freud, que se encargó de delegar la responsabilidad de nuestra carga emocional a la experiencia del líbido. Bien, en ambos casos, pareciera que vivir lo que sentíamos no era valorado, porque lo que importaba venía de la razón o de la inteligencia. Y tampoco ya no digamos de todo el mal heredado por el cristianismo, gracias a la experiencia de culpa y de pecado. Y en mi experiencia, yo recuerdo que parecía estar mal enojarse o presentar tristeza, porque según en la naturaleza cristiana, todo tiene que ser amor al prójimo y amor a Dios. Entonces, si por alguna razón querías expresar tu enojo o tu tristeza, ésta podría ser rechazada, ya que muchos curas o muchas personas del ambiente, pues como que no les gustaba verte enojado o triste, porque se supone que al ser ya tú un hijo de Dios y al tener garantizado el reino de Dios, pues lo único que te queda por vivir es la felicidad. Esto simplemente creo que no puede ser y no debe de ser posible. En fin, las tradiciones culturales que hemos heredado desde hace siglos, unido al contexto y las circunstancias en las que vivimos, nuestra casa, nuestras escuelas, en fin, que por algunas razones como que no se preocuparon del tema, pues terminan desembocando en nosotros como una represión emocional que deteriora así nuestra salud como personas. Y es que en la creencia de que frente a tu familia no puedes llorar o no puedes estar triste o no puedes manifestarte vulnerable porque eres la madre, eres el padre o eres el hermano o hermana mayor, en esa idea muchas emociones son escondidas y muchos sentimientos se quedaron reprimidos, lo cual provoca un distanciamiento de las emociones, una enajenación de ellas también. Entonces, el mejor antídoto que tenemos frente a estos problemas es volvernos a conectar con eso reprimido y una vez conectado es dejarse impactar por eso sentido. Aquí está el secreto de todo lo que te voy a compartir en este podcast. Por favor, guárdalo en tu corazón y es lo siguiente. Para darles el valor que se merecen a tus emociones, tienes que aprender a dialogar con ellas, tienes que aprender a vincularte con ellas, tienes que dejar que habiten en tu vida con totalidad. De lo contrario, solo estarías deteriorando tu salud mental. Pero bien, ¿cómo logramos esto? Para hacerlo, primero hay que comprender el siguiente concepto que es vitalidad esencial. ¿Qué se refiere a nuestra experiencia de vida más básica y fundamental, que es la de sentirse vivo? Ser conscientes de la vitalidad esencial es ser conscientes de que estás vivo y que ese hecho ya es increíble, por más simple y tonto que parezca. Bueno, para hacer valer esto que ahora mismo te estoy diciendo, te invito a hacerte consciente en este momento de esta vitalidad esencial. Durante unos segundos explora la siguiente pregunta. ¿Cómo se siente estar simple y sencillamente vivo ahora mismo? Bien, ¿lograste conectar con tu vitalidad esencial? Si no pudiste hacerlo ahora, espero que en algún otro momento te des el tiempo y el espacio para hacerlo, porque de esto depende tu buen desarrollo emocional. Y es que para valorar la vitalidad que surge de las emociones, tienes que primero valorar la vitalidad ordinaria de tu vida. Es decir, reconocer que tu respiración, que tu presencia, que tu estar en el mundo ya es un acto valioso y heroico. Ahora, para que esta experiencia vital esencial sea enriquecida, tendrás que abrirte a las sensaciones sentidas que hay en tu vida por medio de las emociones. Esto significa asegurarte de ser consciente de lo que sientes para así darle su valor. Y si es necesario, transformar algo para que esa experiencia sea algo diferente. Porque una emoción sentida es apenas la punta del iceberg de lo que implica toda esa experiencia. Por ejemplo, cuando te sientes enojado, puede que tu rostro y tus palabras nos lo hagan saber. Pero también puede que detrás de ese enfado haya un cúmulo de experiencias que no hayan sido atendidas por ti. A veces nos enojamos con alguien porque no respondió como esperábamos. Y eso, más que ser un problema del otro, tiene que ver con nuestra necesidad de ser atendidos o de ser validados por el otro. Y lo mismo puede suceder con la tristeza. Una persona que no se permite estar triste porque puede dañar su imagen, pues termina reprimiendo la tristeza y categorizando la tristeza como negativa y volviéndola inútil para la vida. Eso termina siendo una represión de la emoción, lo que puede desembocar en una depresión. Porque bien, varias experiencias como esta, de la depresión o la ansiedad, son apenas un síntoma de lo que hay detrás de ella. Entonces, para descubrir el sentido de esta experiencia mucho más amplia de las emociones, sería oportuno empezar a dialogar con tus emociones y a escucharlas. Esto va en contra de la idea de controlar o gestionar tus emociones. Las emociones y los sentimientos no pueden y deben de ser controlados o gestionados, porque con las emociones se dialoga y se escucha para convivir plenamente con ellas. Y esto, si no te queda muy claro, solo piensa por un momento en alguna experiencia tuya en la que hayas tratado de controlar algo o en la que alguien haya tratado de controlarte a ti. Seguramente esa experiencia no resultó bien, porque el control es opuesto a la libertad, y la libertad es necesaria para cualquier bienestar. Entonces, para salir de la trampa del control de las emociones, de la represión de ellas o de huir de ellas, te puede ayudar un poco personificar a tus emociones. Así es, ver tus emociones como esos personajes de intensa mente para que puedas dialogar con ellas. De esta forma puede ser más fácil preguntarle a tus emociones, oye, ¿cómo llegaste aquí? ¿Qué cosas te provocaron? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? Además, te recomiendo mucho omitir en este diálogo la pregunta ¿por qué? Ya que cuando haces esta pregunta de ¿por qué siento esto? te puedes ir al lado más racional de tu experiencia y dejar así el lado más sensitivo. Y recuerda que lo que buscamos al conectar con tus emociones es toda esta carga sensitiva, con el único fin de llevarnos a partir de esto a una experiencia de vitalidad esencial, es decir, a esta sensación de sentirte vivo. Porque bien, si una emoción no te da vitalidad o no te hace sentir vivo, algo hay que revisar y ajustar ahí. Ahora, sé que puede ser difícil pensar en esto y mucho más difícil vivirlo, porque podrías preguntarte ¿cómo puedo sentirme vivo con la tristeza si justo cuando la vivo me dan ganas de ya no vivir? Bueno, es justo esa sensación la que se vuelve un indicador de que algo tiene que ser ajustado en tu vida para vivir mejor tus emociones, porque aunque no te guste vivir la tristeza o el enojo, emociones que son poco populares, necesitas integrarlas en tu vida con el mismo valor que integras la alegría, porque tienen una razón de existir, tienen una utilidad en tu vida. Y para encontrar ese sentido, en cada experiencia que suscita cada emoción, lo mejor que puedes hacer, sin duda, es ir a terapia. Porque si decides emprender este camino solo, será muy fácil para ti caer en el llamado sesgo de confirmación, es decir, en una argumentación tramposa que te puede hacer creer a ti, que todo lo que va en tu vida está bien o que por lo menos no está mal. Y con eso, con ese pensamiento, quedarte ahí donde estás y no avanzar. Pero cuando vas a terapia, o cuando decides acompañarte con una persona que está entrenada en detectar tus emociones y trabajar con ellas, sin lugar a dudas, tu relación con tu vida interior va a cambiar, porque la otra persona está ahí para ver tu vida desde otra perspectiva, desde afuera, para notar cosas que probablemente tú estás pasando por desapercibido o que no les has dado el tiempo suficiente para mejorar. Ahora, si quieres verlo de otra forma, piensa en tus emociones como un río. En algunos momentos, el agua puede estar estancada. Y aunque conozcas el río, tal vez no sepas por qué motivos está estancada el agua. Entonces, el trabajo del terapeuta es el de brindarte otros ojos para inspeccionar el río y ver dónde está el problema, para así juntos resolverlo y asegurarte de alguna u otra forma de que el río de tus emociones vuelva a fluir. Y como en cualquier circunstancia natural, las cosas no pueden ir bien todo el tiempo. Así es que, en algún momento de tu vida, si lograste hacer fluir el río, puede que en otro momento tu río se vuelva a estancar y nuevamente necesites la ayuda de alguien más para detectar otra vez el problema y así resolverlo. Por esta razón, cuando vas a terapia, tú no te gradugas de la terapia, sino que más bien es como ir a un taller mecánico al que vas a hacer ajustes y mantenimiento a tu vida. Porque inevitablemente, a lo largo de tu existencia, vas a sufrir cambios y esos cambios traerán consecuencias que más o menos pueden complicarte o no la vida o que necesitan ser repensadas o resignificadas para que tu existencia sea como un poco más llevadera o encuentres bienestar. Ahora bien, para ir cerrando el tema, es importante mencionar que además de la terapia, la meditación es una gran ayuda en el pleno desarrollo de tus emociones. Y pues ya sé que el tema de la meditación está por todos lados y que muchos te lo venden como la solución a todos los problemas de la vida. Sin el afán de hacer lo mismo, quiero darte algunas razones para emprender el camino de la meditación y cómo puedes hacerlo sin complicarte tanto la vida o sin hacer esas posiciones que de pronto pueden representar la meditación. Bien, primero hay que entender que la persona que medita no intenta descubrir significados o interpretar los sentimientos. Más bien, lo que busca es reconocerlos y darles un espacio en la propia vida sin perder de vista la respiración. Practicar la meditación nos ayuda a ser más conscientes de lo que pasa en la vida, de lo que está deteriorado y por ende, de lo que necesita de nuestra atención. Además, el simple acto de centrarse en la respiración te ayuda a que tus argumentos mentales sobre lo que estás viviendo pues vayan difuminándose poco a poco hasta dejarte presente en los momentos importantes de la vida que se ubican en tu presente, en tu estar actual. Y para que no te quedes con las ganas de explorar qué pasa en la meditación, si lo has hecho o no lo has hecho bien, te propongo que en este momento hacer un minuto de respiración. Espero que tengas oportunidad de detenerte o detener por un momento todo lo que estás haciendo, si estás manejando, por supuesto que no, pero quiero invitarte a dedicarle un minuto de tu vida a tu respiración, ¿de acuerdo? Lo único que vas a hacer durante el siguiente minuto es cerrar tus ojos y respirar. Revisa cómo es tu respiración, cómo se siente, a dónde va tu respiración y solo eso. Entonces, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo fue tu experiencia? Casi estoy seguro que sí te costó trabajo mantener tu atención en la respiración. Tal vez te pusiste a pensar en el tiempo, te dio la impresión de que fue más de un minuto, que fue muy poco, o algún otro pensamiento te atrapó y te fuiste. No, así es el pensamiento. Es algo simple, es algo común, digo, que puede pasar, a cualquiera le pasa, cuando es tal vez su primera vez o cuando no está tan entrenado en esto. A mí me ha pasado. Pero bien, después, este breve minuto de respiración es lo que puede representar lo que nos pasa en todos los días. Cuando queremos mantener la atención en algo, llega otra cosa que nos distrae e interrumpe nuestro actuar. Y a veces, estúpidamente creemos que tener el control de todo lo que nos pasa, cuando es una total mentira, lo único que haces en este cúmulo de distracciones es tratar de darle sentido a todos esos fragmentos de atención que tienes. Pero bien, ¿para qué es importante respirar y prestar atención? Bueno, simple y sencillamente para sentirse vivos, para estar presentes. Y eso, nada más. Para no vivir en modo automático, para no dejarse manipular por pensamientos, situaciones o situaciones externas. Para encontrar claridad y serenidad. Para vivir de una forma más consciente y para que las emociones y sentimientos tengan sentido en nuestra vida. Porque si no eres capaz de prestar la atención por un minuto continuo a tu respiración, difícilmente podrás prestar la atención a toda la experiencia que engloban tus emociones y sentimientos. Además, con ayuda de la meditación podemos lograr algo que los budistas llaman transmutación. ¿Qué consiste en convertir algo aparentemente inútil en algo valioso y útil? Es el acto de transformar el carbón en oro, metafóricamente hablando. Ahora, el primer paso a la transmutación con las emociones, es decir, hacer uno mismo con ellas, consiste en ir más allá de la autocrítica o de los juicios de tus emociones y comenzar a aceptarlas como una expresión natural de tu ser. Así de sencillo. El primer paso es hacerte amigue de tus emociones, aceptándolas y valorándolas por lo que son, una manifestación de tu vitalidad. No son buenas ni malas, simplemente son tus emociones, parte de ti. Y en este camino de amigarnos con nuestras emociones, existen distintos escenarios en los que podemos conectarnos con ellas y son nuestros sentidos. Y aquí te lanzo la siguiente pregunta. ¿De qué forma puedes conectar con tu emocionalidad desde el tacto, el gusto, el olfato, la vista y el oído? Puede ser fácil identificar cómo conectar con los sentidos desde la vista y el oído porque son con los que estamos más familiarizados. ¿Pero qué dices del tacto, del gusto o del olfato? ¿Cómo se siente tocar tus emociones? ¿A qué huelen tus emociones? ¿Qué sabor tienen tus emociones? Sé que puede sonar raro todo esto y quizás nunca lo habías pensado así. Yo tampoco, debo admitirlo. Y al pensarlo así, pues sí me costó trabajo pues explorar cómo hacerlo. Pero estas preguntas me motivaron justo a explorar esta nueva forma de convivir con mis emociones. Y es que en otro sentido, las emociones son energías. Y lo sé, esto suena algo muy vibrando alto, pero trascendiendo ese mame, pensemos en la carga energética que hay detrás de cada emoción y sentimiento. Cuando estás alegre, es obvio que te sientes con mucha energía y a veces hasta quieres salir a correr sin sentido por donde sea, ¿no? Pero lo mismo sucede con el enojo. Hay personas que al estar furiosas quieren golpear algo o alguien. Lo mismo con el miedo. Aunque no lo creas, te dota de energía para huir, escapar y sobrevivir, nada más. En fin, a lo que voy es que esta carga energética, si no es bien utilizada, puede concentrarse en un lugar y se puede echar a perder o puede explotar o se puede quemar. Solo ponte a pensar en lo que pasaría si dejas tu teléfono celular conectado a la fuente de luz durante un año. Es muy probable que explote o por lo menos se queme. Algo muy similar puede pasar con las personas que concentran toda su energía emocional en su cuerpo y no dejan sacarla. En algún momento esa energía va a explotar o se va a quemar dejando daños más severos de lo que pudo haber pasado si tan solo hubiera dicho me siento enojado, me siento triste, tengo mucho miedo, etc. Entonces, siguiendo con este ejemplo de la energía emocional, también podemos decir que es justo esa energía la que se convierte en lo que a veces llamamos nuestros monstruos. Seguramente, alguna vez escuchaste a alguien decir o tú lo has dicho tengo que vencer a mis monstruos o tengo que aprender a convivir con ellos. Estos supuestos monstruos internos que todos parecemos tener se tratan de estas emociones poco valoradas o poco expresadas o poco exploradas. Esas emociones cargadas de energía que al expresarse de alguna forma lo hacen de forma muy torpe o terminan lastimándonos o lastimando a alguien y termina también confundiéndonos. Lo que hay que hacer con estos monstruos es cambiar la forma en la que los vemos y la forma en la que convivimos con ellos porque tus monstruos no son malos. Simplemente no les has prestado la atención suficiente y por ende no han sabido qué hacer con todo lo que tienen. Una forma de acercarte a tus monstruos es dialogando con ellos conociendo su historia sus necesidades y en algún momento ser uno con ellos como como lo puedes hacer tú cuando encuentras un buen amigo o una buena amiga en la que te sientes que eres casi hermano o hermana de ella porque su conexión y confianza con esa persona es enorme. Bueno, haciendo esto, esta conexión, este ser uno con tus emociones descubrirás una reducción de tu ego es decir, una reducción de tu deseo por tener el control de todo, por creer que todo lo que dices, pensar o creer es lo mejor y vas a comenzar a abrirte a la experiencia sensitiva que trae las emociones, vas a empezar a sentir, a sensibilizarte. Esto, en la tradición budista es muy importante, esto de reducir el ego porque es así como decidimos dejar de aferrarnos de nosotros mismos para abrirnos al otro y a lo otro. Es la experiencia de vulnerabilidad más profunda que podemos vivir y que va despertando nuestra sensibilización de forma más intensa. Es la forma en la que podemos dejar a la tristeza ser tristeza y dejar al miedo ser miedo porque desde esta perspectiva budista las emociones son como la sangre que derrama en nuestro ego. Es la forma en la que nuestro yo puede manifestarse de forma auténtica. Por esta razón también dicen en la tradición budista que y con esto quiero finalizar que cuando permitimos que el ego sangre estamos abriendo el corazón. Muy bien, pues ahí terminó el tema principal y ahora pasemos a nuestra píldora para sentir lo que pensamos. Y en esta ocasión quiero compartirte un poema de Jaime Sabines que de muchas formas despertó en mis emociones y sensibilización y el poema se titula Uno es el hombre y dice Uno es el hombre Uno no sabe nada de esas cosas que los poetas los ciegos las rameras llaman misterio temen y lamentan. Uno nació desnudo sucio en la humedad directa y no bebió metáfora de leche y no vivió sino en la tierra la tierra que es la tierra y es el cielo como la rosa rosa por piedra. Uno apenas es una cosa cierta que se deja vivir morir apenas y olvida cada instante de tal modo que cada instante nuevo lo sorprenda. Uno es algo que vive algo que busca pero encuentra algo como hombre o como Dios o hierba que en el duro saberlo de este mundo haya el milagro en actitud primera fácil el tiempo ya fácil la muerte fácil y rigurosa y verdadera toda intención de amor que nos habita y toda soledad que nos penetra aquí está todo aquí y el corazón aprende alegría y dolor toda presencia el corazón constante equilibrado y bueno se vacía y se llena uno es el hombre que anda por la tierra y descubre la luz y dice es buena la realiza en los ojos y la entrega a la rama del árbol al río a la ciudad al sueño a la esperanza y a la espera uno es ese destino que penetra la piel de Dios a veces y se confunde en todo y se dispersa uno es el agua de la sed que tiene el silencio que calla nuestra lengua el pan la sal y la amorosa urgencia de aire movido en cada célula uno es el hombre lo han llamado hombre que lo ve todo abierto y calla y entra bien sin afán de querer comentar lo que escribe Sabines solo quiero compartirte la sensación que me dejó este poema y es que parece que Jaime sabía del flujo de la experiencia que pasa en nuestro río de emociones y es que cuando dice el corazón aprende alegría y dolor toda presencia el corazón constante equilibrado y bueno se vacía y se llena creo que en la vida siempre tendremos esos momentos en los que el corazón estará lleno y otros en los que estará vacío y aquí no se trata de ver cuál es mejor o cuál es peor o con cuál te gustaría estar o con cuál prefieres sino más bien que lo dice Sabines como una sentencia como la verdad cruda dura y sabia que te dice un buen amigo una amiga que te valora y que te aprecia bien finalmente la pregunta para llevar esta semana es de qué forma le prestarías mayor atención a tu salud emocional qué cosas tienes que hacer para hacerte amigue de tus emociones bien ahí está la pregunta y sin más gracias por llegar al final del episodio ya sé que fue uno de los más largos que he hecho pero en serio valoro mucho que has llegado hasta aquí cualquier conflicto existencial que te haya generado ya sabes puedes contactarme por instagram o por twitter y nada nos escuchamos pronto te mando un abrazo y mientras tanto sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo